¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy anduvimos arreglando unas cuantas cuestiones de trabajo. También anduvimos cerrando una nueva propuesta para todos ustedes. De una nueva marca mexicana que ya hemos estado probando en el canal. Que nos ha estado brindando productos a bajo costo, con una gran calidad, con muy buenos materiales. Por cierto, por aquí tenemos todo lo que se cerró por ahí. Todo lo que va a salir de la nueva línea. Estén atentos a mis redes sociales porque se vienen cosas buenas. Yo creo que a partir de mañana van a poder encontrar información ya sea en Instagram, ya sea en Facebook. O inclusive aquí mismo en YouTube, en las historias o en el mismo perfil de la comunidad. Pero bueno, dejando un poco de lado esto y de que se vienen buenas sorpresas para todos ustedes. Porque también están involucrados en ellas. Vamos a ir el día de hoy a buscar guantes para portero a un supermercado con un presupuesto de 300 pesos. Ya tiene rato que no vamos a un supermercado. Vamos a aprovechar y vamos a ver qué podemos conseguir. Así que si quieren ver qué tipo de guantes hay en este tipo de tiendas o supermercados. Si quieren ver qué podemos armar con este presupuesto de 300 pesos, este video les puede ir. Interesante. Y bueno banda, ya llegamos aquí a esta tienda o a este supermercado. Si corto algún momento la cámara o si dejo de grabar es porque nos están diciendo algo dentro de él. Pero voy a tratar de grabar lo que más pueda para que veamos qué podemos encontrar y así comprar algo que nos sirva. Así que pues vamos para allá. Ya estamos en el pasillo de deportes. Vamos a ver qué podemos encontrar en cuanto a guantes. Ya lo estamos viendo. Estos sí nos servirán. Estos son los guantes que podemos encontrar. Ahí más o menos se pueden ver los precios. A ver si no nos regañan. Voy a pasar a probarme unos a ver cuáles decidimos. Que ya me llamaron la atención unos que vio Max. Pero esos son los que pueden encontrar por lo menos en este supermercado. Como ustedes vieron es Walmart. Pero como les digo vayanme dejando ustedes cuál se llevarían. Pues miren este es un modelo que me interesa porque tiene varias extraíbles. Marca Void. Este se ve interesante. Tiene un precio de $229 pesos. Aquí tenemos otro guante. En este caso es este Wilson. La palma se ve buena. No sé si se escuche. Este es. Se siente bien. Se siente cómodo. Pero es muy básico. Este modelo es un guante básico de Void. Es un corte flat. Pero escuchen. Este fue el que anduvo probando el Primo Vic allá en Tlaxcala. Tiene un precio de $129 pesos. El Wilson que vieron anterior a este tiene un precio de $189. Y es un corte negativo. Se siente y se escucha bien aunque parece una palma de foamy. Y bueno terminamos con este Rinat. Corte flat. Un poco de látex natural con un poco de látex sintético. Algo muy básico. Este tiene un precio de $189 pesos. También es muy barato pero yo creo que este sí vale la pena. Ya lo hemos probado en el canal. Si quieren les dejo la pasanita aquí arriba. Yo creo que me voy a ir por el Void con protecciones que tiene un precio de $229. Voy a dejar de grabar. Ahorita hablamos más cuando salgamos del supermercado para que no nos regañen o nos corren. Pero nos vamos a ir por esa elección. Porque me gustó la manera que trae varias extraíbles. Y que además se ve interesante la palma aunque se ve muy sintética. Así que nos vamos a pagar. Vamos a llevarnos ese. Y ustedes cual se hubieran llevado con un presupuesto más o menos en ese rango. Estos son los guantes que elegimos. Vamos a pagar. Pues vamos a ir terminando este video. Vamos a ver si escucha algo de RIP. Esto fue lo que pudimos conseguir con ese presupuesto. Como les digo me llamó la atención el guante Wilson. Aunque se veía muy básico. El corte negativo. Me recordó a un guante que probé de chico. Que era muy bueno. La verdad me gustó mucho. Si era látex natural. Si no mal lo recuerdo. Pero ese sí. O sea el primer momento que lo usé en el concreto. Ahí se quedó toda la palma. Por eso elegíamos en ese tiempo a lo mejor Void. Como el que se compró Víctor. Y también escogíamos en ese tiempo. Mis papás me compraban una marca que se llama Solucero. Que también hacía buenos guantes. Esa marca estaba muy presente también en Martí. Pero quién sabe qué pasó con la misma. Como que salió del mercado. Y bueno sin más. Fue lo que pudimos conseguir. Este es el ticket de la compra. Como ustedes pueden ver. 229 pesos. En este caso fue Walmart. Ustedes díganme si fue una buena compra o no. Si ustedes hubieran comprado este guante. O qué guantes hubieran comprado. También váyanmelo dejando en los comentarios. Véanme comentando. Como vieron el video. Disculpen si ya anduvimos hablando sigilosamente. Pero pues también lo hacíamos para que no nos fueran a sacar. Ya tenía mucho tiempo como les digo. Que no venía a una tienda como esta. A ver qué tipo de guantes se vende. Como saben guantes básicos. Max ¿Cómo viste lo que pudimos ver en guantes? Pues mayor variedad. A diferencia de la otra tienda a la que entramos. Pero igual con sus limitaciones. Sí porque fuimos ahí a la comercial mexicana. Y no había mucho de qué ver. Acá pudimos encontrar un poco más de variedad. Pero creo que fue una buena compra. Vamos a también a probarlo. A ver qué tal. A ver si les conviene un guante como estos. Para los que van empezando. Para los que tienen un presupuesto menor a 300 pesos. Déjenme en los comentarios. Como ver en la temática. Si quieren que vayamos a buscar otro tipo de guantes. A otro tipo de supermercado. También háganmelo saber. Este supermercado que visitamos. Lo hicimos porque obviamente quería ver qué podemos conseguir. Además porque ya tenía tiempo que no hacíamos un video como este. Ustedes también me están pidiendo mucho en Instagram. Pero es más. En esta ocasión hemos venido a buscar guantes para portero. A un supermercado. En específico a Walmart. Con un presupuesto de 300 pesos. Mi nombre es Juan Carlos Estrada. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.